Hoy seguimos con hockey, acá en el Poli 7, que tenemos la cancha de arena propia. Tenemos mucha cantidad de chicos, por suerte se suman más instituciones. Este año, además de los polideportivos, del Club San Fernando, de B.A., se han sumado colegios, porque el hockey es una actividad libre, que no puede competir cualquiera, entonces se mezclan colegios, polideportivos, clubes, y es una linda jornada para compartir con ellos. El tema de instalación en el municipio ha hecho una gran inversión para los vecinos, para que puedan disfrutar de todos los polideportivos, todo de primer nivel, así que estamos muy contentos y orgullosos de los predios que tenemos. Está buenísimo, la verdad es que tener esta cancha acá, y aparte es una cancha, yo le decía a las chicas que está muy buena, porque hay canchas de arena que la verdad que son un desastre, y esta es una cancha sintética de arena y que está muy bien. Así que la verdad es que todo lo que sea para que los chicos hagan deporte, que se sumen, que ocupen los tiempos en cosas que realmente te aportan y te dan un montón de valores, un montón de amistades y todo, me parece que es importante, y eso, esto lo ayuda mucho. La verdad, muy difícil, muy peleado, todos los partidos son muy buenas jugadoras todas, pero con garra de actitud siempre lo pudimos ganar, y nada, estamos muy contentas con el último resultado, y nada, seguimos adelante siempre con actitud. A mí, la verdad, mi gusto, me parece muy buena cancha, está muy linda, y disfruté jugar mucho en ella. Somos un club que viene a jugar, como cualquiera, venimos a divertirnos principalmente, obviamente a ganar, a dar lo mejor y a pasarla bien. Nosotras ya jugamos acá hace dos años, justamente para los bonaerenses. Está muy buena, muy prolija, todo muy arreglado. Venimos muy bien, juegan muy bien también las chicas del otro poli, y las chicas del club también que vimos, varias jugadoras, juegan muy bien. Es lindo jugar esta experiencia y también compartir con las chicas, y es divertirnos también.